Buenas tardes y bienvenidos un año más al acto de exaltación belenista en el que se otorgarán los premios a los galardonados en el concurso de Belénes de las Navidades 2018-2019. En primer lugar, nos gustaría daros las gracias a todos por estar un año más aquí. De corazón, gracias por mantener viva la llama del Belén y por participar en este concurso que con tanto cariño realizamos todos los años. No importa el lugar en el que quedéis, lo verdaderamente importante es que sigáis manteniendo la ilusión y las ganas por hacer el Belén y sobre todo por seguir mejorándoos año a año. Estar aquí reunidos un año más es para nosotros el verdadero premio de este concurso. Antes de dar comienzo al acto de entrega de trofeos, vamos a proyectar un vídeo con imágenes de los Belénes participantes en esta edición del concurso y también con imágenes del Belén municipal y del nacimiento expuesto en la Casa Museo Ingeniero Mira, ambos realizados por la Asociación de Belenistas. Gracias. 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 ¡Premio a la participación para el colegio público Moliven. ¡Premio a la participación para el colegio público Moliven! Premio a la participación para Andrea María Ferrandez Lara. Gracias. Premio a la participación para Alberto Hernández Benerdín. Premio a la participación para Joaquín Palomar Martínez. Gracias. 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 Aplausos. Pasamos a los premiados. Tercer premio para Agustín Navarro Ruiz. Agustín Navarro Ruiz. Segundo premio para Darío Ortiz Rufete. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Y primer premio para Vicente Mira Senén. Gracias. Para finalizar, le cedo el turno de palabra al alcalde de Guardamar, don José Luis Saez Pastor, quien va a proceder a la clausura de este acto de exaltación velenista. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y lo primero gracias por acompañarnos y también gracias por participar. La verdad que cuando se plantea realizar el concurso de Belén es la mejor muestra que vemos aquí, la participación porque se hace con todo el cariño del mundo por parte de la Asociación de Belénistas de Guardamar que lleva trabajando todo el año para confeccionar el Belén municipal, también como habéis visto el nacimiento de la Oficina de Turismo. Un trabajo absolutamente extraordinario y se tiene que nutrir precisamente de esto, de jóvenes valores, de personas que en casa empiezan con la afición de los Belénes y que como podéis ver van a tener esa continuidad a la hora de poder formar parte de un grupo humano cálido, un grupo humano maravilloso, un grupo humano que está trabajando para los demás, como son en este caso desde la Asociación de Belénistas de Guardamar a la que quiero reiterar ese agradecimiento. La verdad que muy orgulloso de ver cómo la participación ha ido a más, eso es muy buena noticia, pero no nos tenemos que parar aquí. La verdad que cuando veíamos años atrás como eran bastante menos los participantes, pues te entra un poco de desolación. La verdad que este año es un incremento de moral, vamos a seguir potenciando para poder desarrollar estas actividades relacionadas con el mundo del Belén, algo tan tradicional en nuestro país como es la cultura del Belén, la cultura de la Navidad. Todo eso es importantísimo seguir potenciándolo. Lo dicho, gracias por acompañarnos, gracias por participar. Nos vemos, por supuesto, el año que viene en nuevas participaciones de los Belénes y desearos un muy feliz año nuevo a todos y a seguir disfrutando de los pocos días que nos quedan ya de Navidad. Estamos ya en las postrimerías, pero todavía hay que seguir viviéndolos con intensidad, con la llegada de los Belénes. Gracias y seguimos disfrutando de la Navidad. Buenas noches. Ahora, por favor, si todos los premiados os podéis acercar, así hacemos una foto de grupo. ¿Vale?